Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y con el alma de santo, y en nuestra gloria su gloria En el alma su amor y por él, mientras cantamos la cruz Y con el alma de santo, y en nuestra gloria su gloria En el alma su amor y por él, mientras cantamos santo, santo Santo, 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 santo Santo, 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 yo quiero verte Abre mis ojos, Señor Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, perdido Yo quiero verte Yo quiero verte Y con el alma ha estado Y en nuestra planta es tu gloria De nada, tu amor y morir Entonces cantamos santo Y con el alma ha estado Y en nuestra planta es tu gloria De nada, tu amor y morir Entonces cantamos santo De nada, tu amor y morir Y en nuestra planta es tu gloria De nada, tu amor y morir Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Dice el leico fuerte, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, 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 santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Santo, 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 santo Gracias.